Hola amigos, están escuchando a nuestros invitados y vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Qué es el metaverso? ¿Quién está detrás del metaverso? ¿Y por qué las grandes tecnológicas se matan por controlar el metaverso? Atención a lo que vamos a hablar ahora porque, ¿ustedes se acuerdan de la película de Matrix? Pues algo parecido puede llegar en breve a nosotros. Esa realidad virtual en la cual se puede controlar prácticamente todo. ¿Quién controlará el metaverso? ¿Será los Estados Unidos? ¿Será China? ¿Serán las grandes tecnológicas americanas? ¿Por qué hay tanto interés detrás de todo esto? Vean la siguiente noticia, Microsoft quiere liderar el metaverso, cueste lo que cueste. Y por ahora cuesta, atención, 60.000 millones de euros. La compra de Activision Visa por parte de Microsoft sorprendió el pasado martes, principalmente por la factura de la transacción. 68.000 millones de dólares, unos 60.000 millones de euros, más de lo que vale el Banco Santander en bolsa, 55.000 millones de euros. Y casi lo que capitaliza Ibeldrola, la segunda empresa del IBEX, 63.000 millones de euros. Atención a esto, pero miren lo que dice la siguiente noticia. La aplicación clave que hará que todos se metan en el metaverso es la de siempre. Y dirán ustedes, ¿cuál es la de siempre? Pues buscarán las relaciones sexuales. ¿Y cómo funcionará esta aplicación clave? Por medio de un traje, amigos, que creará unas sensaciones muy parecidas a las relaciones sexuales y en la cual la persona se meterá y la aislarán directamente de tener relaciones con un hombre, con una mujer o con quien sea. Pero vamos a seguir, vamos a seguir hablando del metaverso, porque atención a todo esto dentro del metaverso. Que quien lo controle, pues va a dominar el mundo, porque miren lo que dicen las siguientes noticias. Estados Unidos investigará a Meta con sus estrategias para eliminar competidores en el nuevo negocio del metaverso. La Comisión Federal de Comercio, junto con un grupo de estados, iniciaron una investigación sobre la unidad de negocios Oculus de Meta, la empresa matriz de Facebook. Según las acusaciones bajo las que se decidió investigar a Oculus, indican que Meta está utilizando su dominio en el mercado de la realidad virtual para suprimir a la competencia, así dijo Fox News. Meta compró Oculus en el 2014 por 2.000 millones de dólares y hoy funciona como una unidad crucial para el modelo comercial de la compañía basado en el metaverso. Facebook, ahora conocido como Meta, se ha enfrentado al escrutinio en el Capitolio durante años, con ejecutivos, incluidos Zuckerberg, interrogatorios repentidamente en audiencias de Congreso. Y además esta nueva investigación se suma a otras en desarrollo que apuntan a lograr en este 2022 establecer una mayor regulación de las Big Data, especialmente sobre gigantes como Meta, Twitter y Google. Atención amigos que se matan, se matan por este control y todos querrán saber primero qué es el metaverso, para eso vamos a preguntárselo al señor Vera, señor Vera, qué es el metaverso y quien domina el metaverso, qué es lo que va a conseguir. No creo usted que yo sé mucho lo del metaverso, porque tampoco sé mucho de redes sociales ni del Facebook, pero bueno, básicamente lo que pretenden hacer es que nos van a transformar a todos o van a hacer un avatar de cada uno de nosotros, o te van a dar la posibilidad de que hagas ese avatar, un avatar que va a tener una capacidad de hacer prácticamente todo en la vida, de hacer inversiones, de viajar, de comprar, de tener relaciones, de efectivamente, como usted ha dicho, y ese es el gran tirón que va a tener y ya hemos descubierto el tema de las relaciones sexuales a través de esos trajes que ahora se emplean ya en los juegos de ordenador, en los videojuegos y que parece que dan una sensibilidad especial para que una persona que está en Australia, usted aquí, a través del 5G o el 6G, pues efectivamente ese tipo de contacto, que no tenemos ni idea cómo es, pero parece que se va a producir. Y claro, ya sabe usted que el mundo siempre se ha movido, esto se ha dicho cuando hemos estudiado, pues en fin, cuando hemos estudiado periodismo, desde luego, por el sexo, por el dinero y por la sangre. Bueno, pues si efectivamente en ese ámbito ellos consiguen hacer esto que están planificando y planteando, pues al final será un éxito de todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, por eso se están pegando estos ricachones, que son el Zuckerberg, que es el propietario de Facebook, ahora Meta, y el señor Bill Gates, que es el que quiere competir haciendo esa inversión también. Pero esto de Metaverso puede estar relacionado con el control directamente del libre abedrío de las personas. No le quepa a usted la menor duda, vamos, estamos en un escenario en el que a medida que va a ir pasando el tiempo y los años, cada vez los humanos vamos a estar más controlados desde todo punto de vista, mucho más controlados. Tenga usted en cuenta que otro de los personajes que está jugando duro aquí, que es por ejemplo Elon Musk, Elon Musk está detrás de esa empresa que se llama Neuralink, que lo que quiere es que nosotros, ya no a través, como se decía en el pasado, de un implante, de un chip, no, 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 eso ya lo ha olvidado él, él ha hecho declaraciones en la televisión diciendo que esto se va a producir a través de una inyección que nos van a poner en la yugular, a través de nuestras venas y arterias, y que eso, no sabemos qué es lo que nos van a poner ahí, podrían explicarlo, pero que eso es lo que va a permitir que tú tengas un neurocorte diferente, como una estructura superior que va a estar conectada con Google, eso es lo que ellos pretenden y eso va a formar parte, lógicamente, también del metaverso. Claro, eso tiene dos direcciones, tiene una dirección en el sentido de que usted va a estar conectado con Google, por tanto vas a tener una inteligencia, vas a tener una inteligencia mucho más grande desde todos los puntos de vista, porque vas a entrar ahí con toda la información que tiene Google y vas a ser una máquina, nunca mejor dicho, pero también tiene el otro sentido, que es el sentido en el que a ti te van a controlar, te pueden incluir, y ya esto lo decía el presidente de Chile, el anterior presidente de Chile, el señor Piñera, a través de las posibilidades que permite el 5G nuevo, a ti te van a poder insertar sentimientos y pensamientos. A mí eso me parece muy peligroso, me parece tremendamente peligroso, porque eso significa que el libre albedrío, que es algo que siempre ha acompañado la especie humana, pues al final va a desaparecer, y al final lo que va a ocurrir es que va a haber unas élites, que son ni siquiera unas élites, va a ser la inteligencia artificial, que está engordando, está creciendo, está creciendo, porque la inteligencia artificial crece en la medida en que tiene información de todos nosotros, como va teniendo información cada vez más de todos nosotros, a través de nuestro teléfono móvil, y a través de todos estos sistemas, a través de las redes sociales, etc., va a llegar un momento en que la inteligencia artificial nos va a controlar a todos nosotros, y va a llegar un momento en el que, y esto lo dice también el propio Elon Musk, en el que no vamos a tener ni trabajo, porque todo el trabajo lo van a hacer la inteligencia artificial y los robots, con lo cual, a ver qué va a ser de la especie humana. Entonces, nos estamos yendo un poco de aquí de madre, pero evidentemente, esto es importante porque empieza como un juego, pero no es ningún juego. Empieza como un juego, y va a ser un juego, porque es muy entretenido, porque te va a permitir unas relaciones con tu avatar, que lo vas a tener ahí, o con tu cíbor, lo que pretenden hacer es una copia de cada uno de nosotros, una copia con la que tú puedes, una copia que incluso cuando tú mueras se puede quedar ahí, porque la copia se puede quedar ahí, y esa copia que está formada básicamente de inteligencia artificial, lo que puede hacer es seguir funcionando a lo largo de los años de una manera indefinida. En fin, estamos en un horizonte que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero para mí... ¿La inteligencia artificial puede acabar con la humanidad? Bueno, yo no estoy preparado para responder a esa pregunta, porque es una pregunta de mucho calado, pero la inteligencia artificial, lo que sí puede ocurrir en un momento determinado, es que la inteligencia artificial ya sepa tanto, que ya no necesite de los humanos, para que la alimenten, y que entonces sea ella la que tome sus propias decisiones. Y entonces estaremos en un mundo completamente distinto, porque ya nosotros estaremos al servicio de la inteligencia artificial. O sea, un poco como la película Terminator. Es que todo esto que estamos viendo ya estaba en las películas, en la mayor parte de las películas, estaba en Matrix, o sea, el metaverso no es más que Matrix, al fin y al cabo usted está viviendo en un mundo que a lo mejor es una porcaría de mundo, pero te metes en el metaverso y ahí pues tienes tus relaciones sexuales, tienes tus relaciones de todo tipo, tus viajes y vives en un mundo feliz, como esto que dice, por cierto, el Foro Económico Mundial, el mundo que vamos a tener en el futuro, mundo en el que no vas a tener nada y serás feliz, porque no te va a hacer falta nada, no tienes que conducir, porque los coches van a ser estos de Tesla, el señor Elon Musk, que por cierto están teniendo muchísimos problemas, pero esos coches te van a llevar a donde... tú ya no tienes que conducir, los taxis van a ser a través de drones y va a ser un mundo completamente diferente en el que todo el trabajo, no solamente físico, sino el trabajo intelectual lo van a hacer las máquinas, la inteligencia artificial y los robots. Y entonces habrá que ver los humanos qué es lo que vamos a hacer. Y alguno dice, bueno, pero eso llegará en el año 2100. No, no creo usted que va a llegar tanto. De hecho, la Agenda 2030 tiene mucho de esto de lo que estamos hablando. La mayor parte de la Agenda 2030 se expone siempre lo más bonito que en teoría es la parte verde, el desarrollo sostenible, el no contaminar, etcétera, etcétera. La inmensa, la mayor parte de la Agenda 2030 es la tecnología, la inteligencia artificial. Y van a hacer dos proyectos de ciudades en donde se va a implantar, se van a hacer ciudades 2030, es una en Arabia Saudí que ya se está construyendo, y otra en Estados Unidos que se va a hacer sobre los terrenos que ha adquirido, esto lo hemos oído todo, que ha comprado terrenos a la bestia, es el mayor terrateniente de Estados Unidos y probablemente del mundo en este momento, el señor Bill Gates. Pues ahí van a hacer otra ciudad 2030. ¿Qué va a pasar en esas ciudades 2030? Pues ciudades 2030 en la que todo el trabajo lo van a hacer las máquinas, los robots, los coches van a ser automáticos, va a haber hasta luna artificial y también solo artificial, que los chinos ya han hecho un solo artificial a través de la energía de fusión nuclear, y bueno, pues será un mundo en el que incluso en las proyecciones que estos tipos están exponiendo y que van mucho más allá de lo que sabemos, lo que dicen es que ya hay método para que podamos comunicarnos entre usted y yo a través de esa Neuralink que predice y que está inspirando el señor Elon Musk, sin necesidad ni siquiera de que hablemos, nos vamos a comunicar por el pensamiento, que también me parece un poco... Telepatía, existe la telepatía. Claro, claro, claro. Pues todo esto está viniendo y a veces dicen, no, no, es que tardará, no tardará tanto, porque en el ámbito, por ejemplo, militar, los desarrollos que tienen hecho están muchísimo más avanzados de lo que nos podemos imaginar. Y nos lo van a colocar y cuando nos demos cuenta vamos a estar ya en ese mundo que no va a tener nada que ver con el mundo en el que nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado. Será un mundo enteramente nuevo y ese mundo está viniendo a través del metaverso y del metaverso se va al mundiverso también, que es otra cosa diferente, que es llegar a otros universos, que como parece que se sabe ahora mismo, hay universos por todas partes y una de las cuestiones en las que también estos tipos están trabajando es la posibilidad de que a través de los agujeros negros tú puedas ir de un universo a otro en nada de tiempo, con lo cual, pues estaremos en una dimensión que no tiene nada que ver con lo que ahora vivimos, no Jesús. Pues nos deja a usted sumamente preocupados porque el ser humano cambiaría totalmente su forma de vida habitual para convertirse en otra cosa. Ciertamente, ya sabe usted que, bueno, eso estaba en el mundo feliz de Adolf Huxley, que habría que empezar a leer otra vez, que yo me lo leí hace muchísimo tiempo, pero que ya te hablaba de las categorías de humanos, pues ahora tú vas a tener el transhumano, el transhumano que va a ser este humano con la inteligencia artificial conectado, luego vas a tener el humano, que a lo mejor los que no se quieran conectar, que a lo mejor los que no se quieran conectar, pues están en otra dimensión, desde luego no van a ser transhumanos. Y luego ya sabe usted que como siguen haciendo todo tipo de experimentos, pues están los semi-humanos, porque están haciendo experimentos entre monos y hombres, con lo cual no me extrañaría que en un momento determinado te hagan un tipo de persona que puede ser una mezcla de, pues eso, un simio con un humano y con inteligencia artificial. Vaya usted a saber lo que va a venir. No tiene por qué ser malo, yo no digo que tenga que ser por ser malo, pero todos los avances por lo general tienen dos caras, tienen la cara buena y la mala, la energía nuclear, pues tenía la parte de la energía buquear, oye que nos facilita, pero luego tenías la bomba nuclear, que fíjese lo que producía. Entonces, por lo general, casi todos los avances de la humanidad siempre han tenido una cara buena, que ojalá esta sea la que triunfe, pero también han tenido una cara mala, porque los que son malos, la maldad existe en el mundo, lo hemos visto a lo largo de la historia, no sé, la Alemania nazi, el mundo soviético, los comunistas, pues hay maldad en el mundo. Si los malos se quedan con esa tecnología, vaya usted a saber lo que pueden hacer. Pues amigos, nos quedamos muy preocupados con esta noticia del metaverso y todo lo que puede significar un nuevo mundo, un nuevo ser humano y controlado posiblemente por cuatro personajes que pueden controlar el libre abedrío de toda la población mundial.